¿Qué tal? Ya estamos en Lurk More, el espacio de tecnología y redes sociales. Y hablando de las redes sociales, lo que pasa en ellas, no se queda en ellas. Como bien nos lo comentaba nuestra compañera Gris Sanguiano, el día de hoy esta lección fue aprendida muy bien por Víctor Hugo Carrillo, hasta este lunes titular del Departamento de Prevención del Delito en Gómez Palacio Durango. El primero de mayo, Carrillo habría publicado en Twitter el mensaje que causó su destitución. A todos esos que dicen, mayo sorpréndeme, ojalá los violen para que en verdad queden sorprendidos. La cuenta arroba picarroner del exfuncionario fue eliminada inmediatamente después de haber sido anunciado su cese. Pero, como Internet tiene muy buena memoria, nos dimos a la tarea de buscar su historial y nos encontramos con la sorpresa de que también hace un mes, al iniciar abril, el abogado de 24 años de edad, quien tendría que trabajar para prevenir el delito, había hecho el mismo comentario. El mensaje tuvo repercusión esta ocasión tras los reportes recientes de más de 50 casos de violación sexual en Gómez Palacio. Algunos usuarios de Twitter se dijeron indignados por tratarse de un funcionario de la administración pública que en lugar de prevenir, promueve un delito tan grave como el abuso sexual. Automatic, el creador del popular servicio WordPress.com, anunció en su blog oficial este lunes que consiguió recursos por 160 millones de dólares entre accionistas, lo que eleva el valor de la compañía a unos 1,160 millones de dólares. Matt Mulekbeck, quien tomó posesión como presidente de Automatic, apenas a inicios de este año mencionó en una publicación de su blog que él no creía que necesitaran fondear la empresa, pero cambió de opinión al asumir el cargo. Los sitios basados en WordPress son leídos por más de 400 millones de personas al mes y cada mes se crean en la plataforma unas 40 millones de publicaciones nuevas. Un artista británico logró convertir una aburrida calle de Bristol, Inglaterra, en un tobogán callejero. El proyecto, llevado a cabo en el centro de la ciudad, generó mayor interés del que el propio Luke Geram había previsto. Después de anunciarse en marzo la instalación, unas 96,573 personas se registraron en una urna con la esperanza de ser uno de los 360 suertudos que pudieran probar la llamativa atracción. Y como niños pequeños que acaban de ganar su boleto dorado para visitar la fábrica de chocolates de Charlie, cada participante le agregó su sello a esta experiencia. Cuando le preguntaron al artista por qué no podían deslizarse en el tobogán callejero todos los interesados, él les contestó con simple matemática. La fila se extendería por casi 50 kilómetros y para que todos alcanzaran serían necesarios 8 meses seguidos con el tobogán sobre la calle. Según Geram, el retomar para la gente una calle, como se hizo en este caso, es en realidad una intervención arquitectónica. ¡Gracias! 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 Aunque las cintas magnéticas que solíamos encontrar en los cassettes de audio y DHS para video han sido prácticamente relegadas por los consumidores, En el mundo corporativo, muchas firmas optan por este medio de almacenamiento para resguardar información por largos periodos de tiempo. Sony acaba de anunciar oficialmente el desarrollo junto con la IBM de un cassette especial, que es capaz de guardar hasta 185 terabytes de datos, rompiendo con todos los récords de almacenamiento que se tiene registrado. Esto es el equivalente al contenido de unos 3,700 discos Blu-ray. En apenas una pulgada cuadrada de cinta se pueden almacenar unos 148 gigas, más de la capacidad de almacenamiento que contiene ahora la mayoría de las tabletas electrónicas. Usar cintas también es más económico y utiliza menos energía si comparamos contra los grandes centros de datos llenos de discos duros que requieren gran poder eléctrico para funcionar, junto a otra serie de ventajas que menciona Sony en su comunicado. Entérese de la actualidad de nuestro país visitando meganoticias.mx, donde encuentran los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. meganoticias.mx es el valor de estar bien informado. Y así terminamos este recorrido por el mundo de las redes sociales y la tecnología, pero aquí regresamos el día de mañana.